Ya. Mi nombre es Giovanni Jiménez Vega, soy un médico cubano inhabilitado por tiempo indefinido para el ejercicio de la medicina en mi país desde el año 2006. En este momento, hoy es 7 de marzo, no hoy 8, 8 de marzo de 2012 y es el tercer día de mi huelga de hambre. Desde el lunes 5 me declaré en huelga de hambre ante el Ministerio de Salud Pública, demandando que se me volviera mi trabajo. La historia se puede resumir de la siguiente manera. A mediados de 2005 se realizó un aumento salarial irrespetuoso por parte de la dirección del Ministerio de Salud Pública. Los trabajadores de salud pública de mi sector hicieron mucha expectativa en relación a aquella y sin embargo aquella no satisfizo sus expectativas. Al final fueron 48 pesos. Resumiendo que nosotros, yo y un compañero mío, el doctor Rodolfo Martínez Vivoa, tuvimos la iniciativa de hacerle llegar el criterio generado entre los trabajadores del sector por aquel aumento salarial. Y redactamos una carta y aquella carta con los meses terminó siendo firmada por 300 trabajadores del sector. 180 eran médicos y estomatólogos y 120 eran técnicos de estomatología y enfermeros. Y eso se entregó en noviembre de 2005. Junto a aquel primer documento, se entregó un segundo documento en que mi compañero Rodolfo y yo, que éramos los autores de la iniciativa, exponíamos los móviles, nos responsabilizábamos con aquello. Y bueno, aquella estaba firmada por ese segundo documento, estaba firmada por mí y por mi compañero. Y era título personal, se refería al primer documento. Y fue entregado junto con ese primer documento firmado por los 300 trabajadores. Resumiendo que siempre se entregaron dos documentos, un primer documento firmado por 300 trabajadores y un segundo documento firmado por mí y por mi amigo. El Ministerio de Salud Pública guardó silencio con relación a aquello. Y después de cinco meses de silencio del Ministerio de Salud Pública sin responder, entonces nosotros decidimos entregarlo en la sede del Consejo de Estado y del Comité Central. Eso fue el 3 y 4 de abril ya de 2006. No pasaron 15 días, se hicieron una serie de reuniones escandalosas en que se nos acusó básicamente de haber engañado a los trabajadores. Los que estuvieron a cargo de todas esas reuniones, para perpetrar ese engaño, lo que hicieron fue omitir, desaparecer el primer documento que que auténticamente firmaron los 300 trabajadores. Y anexarles ellos por detrás, presillarles las 300 firmas, las fotocopias de las 300 firmas y acusarnos a mi compañero y a mí de haber engañado a los trabajadores anexando las firmas a ese segundo documento. Pero nosotros conservamos el primer documento que los trabajadores firmaran auténticamente, debidamente acuñado en el momento de su recesión. Lo cual echa por tierra y desmiente la acusación que se hace contra nosotros. Nosotros después de eso, pasaron unos meses, en ese momento yo era en abril de 2006, yo era residente de tercer año de medicina interna en el hospital José Raúl Martínez de Guanajay. Lo primero que hicieron fue quitarme la especialidad, suspender la especialidad, sin tener aquello ninguna relación con la docencia. Y pasados unos meses, cuando nos presionó con el asunto de la especialidad, bueno, deciden inhabilitarnos finalmente, ya eso sucedió en octubre de 2006. O sea que hace ya 5 años y 4 meses que estamos inhabilitados por algo que no hicimos. Y todo este proceso está plagado de incongruencias y irregularidades y es un evidente abuso de poder que creo que tenga que ser denunciado debidamente ante la opinión pública internacional. En aquel documento, en aquellos documentos, básicamente nosotros lo que exigíamos era un poco más de respeto hacia los trabajadores. Poníamos el descontento que tenía, al menos ese grupo de 300 trabajadores que se atrevió a firmar aquello. Muchos no se atrevieron a firmarlo por un clima de miedo y hostilidad que había con relación a aquello. Porque el tema salario siempre ha sido un tema tabú en este país. Y aquí estoy, bueno, hoy 8 de marzo de 2012, cumplo mi tercer año. Estoy dispuesto a llegar al final. La decisión la tomará el ministro de Salud Pública. Me dirigí al Ministerio de Salud Pública en 20 ocasiones. No fui escuchado a todas las instituciones centrales de este país. Y no fui escuchado de ninguna manera. Nosotros, no se nos puede acusar de no haber insistido. Todas las instituciones centrales de este país conocen este caso obvadamente. 10 veces le hicimos llegar este caso, o sea, le solicitamos incluso despacho a José Ramón Balaguer. Y 10 veces, en 10 ocasiones más, al actual ministro, el doctor Morales. Y no se ha dignado nunca al Ministerio de Salud Pública a respondernos. El resultado de esto, que bueno, que yo me he visto precisado ya en, esta es la tercera ocasión, a lanzarme a este tipo de lanzas, a este tipo de actitud, que es incivilizada y es bestial, pero también es bestial, es incivilizado el poder que se me pone. No me ha respondido. Y yo creo que esta es una manera, la última manera que tengo yo de reclamar un derecho que me fui usurpado. Y yo desapruebo el método, pero no me ha quedado otra alternativa porque ya he agotado completamente todas las posibilidades que tuve a mi alcance como ciudadano común. Y bueno, ya mi vida queda en manos del Ministro de Salud Pública, el doctor Ojeda. Él tiene la última palabra. Los días pasarán y él decidirá. Lo que sí estoy convencido de que fui víctima, junto a mi compañero Rodolfo Martínez Vivoa, de una injusticia agarrapar y que eso no se puede quedar así de esa manera. Yo estoy exigiendo en este momento que se derogue las resoluciones 248 y 249 del 27 de septiembre de 2006, que nos inhabilitaron por tiempo indefinido para el ejercicio de la medicina, que se derogue la resolución 1406, la resolución de canal que me quita la especialidad arbitrariamente y que se le entregue además el título universitario debidamente homologado a mi amigo y colega, el doctor Alfredo Felipe Valdés, que está exiliado en España, que lo engañaron miserablemente. Le dijeron que iba a ser, que en mi red le iba a homologar los títulos. En el momento en que salieron exiliados como parte de los convenios que se tomaron entre España y Cuba en el 2010 y los han engañado miserablemente. A esta altura todavía mi amigo no tiene en sus manos el título y no ha podido comenzar a trabajar. Entonces esas son las tres exigencias básicas y espero que con esto, bueno, que las autoridades cubanas también respeten más y valoren más el trabajo de los trabajadores de la salud pública y exijo más respeto también hacia mis colegas a nivel nacional, digamos, de todo mi sector, que creo que se nos ha dado históricamente un trato bastante irrespetuoso.